Buenas, buenas gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Yo la verdad que estoy súper contento porque salió el sol después de tres días y a mí la verdad que los días nublados me tiran un poco abajo. Medio que me bajonean así, ¿no? Pero hoy la verdad que hay mucho solcito, entonces aproveché para venir a entrenar a este lugar que está súper bonito. Queda cerca de la Universidad Católica. La otra vuelta me comentaron así en el video de Cachi, un chabón dijo, ¿pero qué tiene de lindo esos paisajes? ¿Solamente son cerros? Sí, o sea, efectivamente son cerros, pero cuando tenemos que incorporar la costumbre de verlos todos los días, por ejemplo, una persona que vive en la ciudad con solamente edificios alrededor, ve este y no la puede creer. Bueno, como habrán visto, yo soy malabarista también. Lo hago como deporte, o sea, me lo tomo en serio, sé que tengo que tener una disciplina de entrenamiento todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo y sale algún truco nuevo, es buenísimo. No sé por qué todavía hay gente que piensa que el malabarismo es una hippieada, cosas de hippie nomás. Cuando nada, es el deporte de la coordinación. Por ahí si no vieran ese video donde hablo 20 minutos sobre el malabarismo, la filosofía del malabarismo, les invito a verlo porque ahí les pinta aprender. Y dicho esto, aprovecho para contarles que dentro de poco voy a empezar a trabajar en un centro cultural. Y nada, me gustaría activar un poco las movidas de malabar, hacer algunos talleres, sería muy interesante. Miren, este es un arbolito que se llama Tusca o Churqui, la verdad que no me acuerdo. Pero está en floración ahora y es increíble la fragancia que desprende, hay como un mini bosquecito acá. La verdad que es un lugar súper agradable para venir a entrenar lo que quieras. La verdad que Venezuela es un país que sueño con hacer un día, es como que me da mucha curiosidad. Acá solamente se habla de Venezuela por ahí como para remarcar las diferencias ideológicas y políticas, ¿no? Pero me interesa mucho conocer la gente, ver cómo es la cotidianeidad, cómo lo perciben la gente que lo vi ahí. Uno por ahí no puede hablar de Venezuela sin haber estado nunca ahí, ¿no? Entonces por eso me molestan mucho los comentarios, las opiniones de gente que habla creyendo saber cómo es la vida allá y nada, nada que ver. Para conocer la cultura hay que vivirla, hay que vivenciarla de alguna forma, ¿no? Hoy era que me iba a encontrar con una amiga de Venezuela para ir a comer comida venezolana, pero en último momento me canceló así un bajón. Me había gustado que cuente un poco su historia, ¿sí? Pero bueno, lo dejo para otro video. Muy amablemente una gente me escribió al Instagram para decirme que me invitaba a comer comida venezolana. Ay, el toque me pareció buenísimo. Y de ahí, si no me siguen en Instagram, pueden hacerlo, lo dejo ahí. Síguenme en Instagram, eso es mucho, muy importante. Es más incómodo andar con barbijo. ¿Quién te va a hablar con barbijo en realidad? Pero bueno, hay que aprender a convivir con esta historia, ¿no? Y tomar precauciones siempre. Pero la verdad es que básicamente hay que aprender a convivir con el virus. Porque no va a desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Porque ya de volver a la faz 1 es imposible. Más acá en Salta, por ejemplo, que la economía informal es muy grande. Es como del 50%. Mucho trabajo informal que depende del día a día de salir. No se puede tener a la gente encerrada. Y después de mucho pedaleo, ya me encuentro acá en el depa de Pato, Jesús y Antonio. Que muy amablemente me invitaron a comer unas arepas, ¿verdad? ¿Qué sería una arepa? Primero vamos a cambiar de cámara, ¿vale? Decidimos como que emprender desde casa, ya que se está haciendo esto de vender desde la casa. Y se nos ocurrió, ya que anteriormente nos pedían muchísimo las arepas, que es un plato, es decir, un plato tradicional venezolano. No solamente se vende en la calle, sino que es nuestro pan de cada día. Mirá que loco. Ustedes desayunan arepa. Desayunamos arepa, podemos almorzar arepa, podemos cenar arepa. Aparte es fácil de preparar. Básicamente se hace con harina, no tiene que ser exclusivamente esta marca. Es harina de maíz precocida. ¿Harina de maíz? Hay una cantidad grande de marca por todo el mundo. Nosotros siempre usamos la que más nos gusta, pero bueno, acá es un poquito imposible encontrar esa. Bueno, acá venden esta. Sería agua, sal y bueno, hay personas que le agregan un poquitito de aceite. Pero bueno, esa ya está a elección de cada persona. Perdón, la gente, tengo el lente de la cámara roto por si notan fallas en el foco. Bueno, como nosotros tenemos ya experiencia, pues como que lo hacemos al ojo, por cierto. Debo al ojo, debo. Y ahí hacemos una masita. Sí, el amasado que se ve ahí, sí. Esta comida viene de nuestros antepasados, los aborígenes, desde antes de la colonia. Básicamente es de, diríamos que entre Venezuela y Colombia. De hecho hay una controversia porque los colombianos dicen que la arepa es colombiana y los venezolanos decimos que es venezolana. Pero en realidad como nuestro territorio antes de que llegaran los españoles se compartía por esto de las etnias y bueno, ellos fueron los que en realidad le dieron vida o descubrieron esta manera de preparar el maíz. Obviamente ellos lo molían y todo esto, era un trabajo más difícil, nosotros que tenemos la harina ya está lista. Entonces ellos, nuestros antepasados, hicieron lo que es la arepa, decían erepe y entonces los españoles ya como que cambiaron la palabra, por así decirlo, y comenzaron a llamarle arepa. Y bueno, los venezolanos nos diferenciamos con las arepas colombianas porque nosotros las rellenamos, ya vas a ver que nosotros las abrimos y le metemos todo tipo de relleno, queso, carne, pollo, palta, bueno, lo que quieran, verduras, todo lo que quieran. Incluso mi papá, sí, bueno, papá, puede decir algo, él no, o sea, él sufre por no comer arepa. Ah, mira. Tiene 60 años y todos los días una arepa y al venir acá no comer arepa, entonces tuvimos que buscar la manera de traerle la arepa. Bueno, ustedes con Colombia tienen la rivalidad, por ejemplo, nosotros con las empanadas tucumanas, que también decimos. Una rivalidad sana. Claro, sí, pero sí, aguante, aguante las salteñas, loco. Bueno, nosotros, como no podemos tener nuestro carrito en el Parque San Martín, nos trajimos nuestra cocina, sería. Sí, plancha. Y bueno, básicamente la arepa se hace asada. Nosotros en Venezuela usamos lo que llama un budare, que es redondo, es algo así, pero redondo, budare, pero bueno, nosotros no trajimos. ¿Y qué onda el salteño? ¿Se interesa por la arepa o...? Sí, a muchos les gusta. Sí. Muchísimos nos llaman y nos piden, y de hecho, como les dije anteriormente, en el carrito, llegaban y nos decían, ¿y qué onda cuando venden arepa? Y bueno, es como más difícil prepararlo en la calle, porque viste, tienes que tener el agua, tienes que... O sea, ahí caen, que si, hojitas, que si, mosquitos, tierra, bueno, entonces como que a mí no me llamaba la atención vender así en la calle. ¿Y ahora están vendiendo por internet? Sí, estamos vendiendo a través de las redes sociales, que sería por Instagram, arroba, bohemian, piso bajo, burger. Bohemian Burger. Bohemian Burger. Bueno, igual lo dejo escrito ahí en el video. Ay, va quedando. Hay experiencia, años, hace una arepa ahí, ¿no? Años. Claro, ya. Bueno, aparte, te puedo agregar algo. Yo soy de la región andina, a nosotros nos dicen los bochos, a la región andina, y nosotros lo hacemos con un papelito y lo aplastamos, como que nos apoyamos con la mesa. El que es de Caracas, la hace así, que es como, básicamente la hace casi todo el país. Bueno, ahí Caracas versus las montañas. ¡Santos! Bueno, y cuéntenme un poco, ¿cómo llegaron hasta Salta? Así que, ¿qué es lo que los trafos hasta acá? Llegamos primero a Buenos Aires. Hace, ya vamos a cumplir tres años. Y bueno, nos vinimos por la situación del país, porque, bueno, aparte de que hay un problema social, económico, hay un problema también de inseguridad. O sea, la inseguridad es nula, seguridad. No tenemos seguridad. O sea, tú puedes salir y te pueden matar por robarte un par de zapatos, o tu teléfono, o la bicicleta. En fin, un montón de crímenes que se cometen y quedan impunes. Y eso habla de las desigualdades que hay en sociales, me imagino. Claro, claro. Allá, incluso, la gente de clase media ni siquiera se siente segura. O sea, allá quienes están seguros son los políticos. Los políticos que tienen la seguridad y que la pueden comprar. O sea. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que, bueno, a mí me motivaron a salir del país. El tema económico que también como que te pega muchísimo. Y bueno, llegamos a Buenos Aires. Trabajamos en lo que fuera, qué sé yo, en una frutería, yo trabajé en una fábrica de empanadas. Y bueno, duramos nueve meses y ya nos salió la oportunidad de venirnos a trabajar a Salta en una constructora. Y acá tenemos ya dos años. Y bueno, nos ha ido bien. Nos sentimos cómodos. Aparte a mí, como que me hace sentir en casa porque, como te digo, yo soy de la región andina, después los más pequeños. No estoy acostumbrada a esas metrópolis, aunque me encanta Buenos Aires. Pero, pues sí, me hizo sentir como que más tranquila eso. Y me contabas que hacía cine, ¿te mandaste cuántas películas, me dijiste que hiciste allá? 35 películas aproximadamente. ¿35 películas y 20 cortometrajes? Sí, 20 cortometrajes, entre otros, publicidad, para televisión. ¡Qué maestro! Me vine para acá con la situación del país. Vine con la esperanza de conseguir algún puesto en una casa productora, pero no se ha dado. No pintó todavía. No pintó todavía. Ah, con ese currículum, amigo, tenés que conseguir algo. Sí. Bueno, y me contabas que hay diferentes tipos de arepas. Sí, básicamente tiene que ver con el relleno de cada una. Las calles de Venezuela, principalmente en Caracas, se dieron estos nombres. Da la pelúa, que es la carne mechada, o la carne con hebritas, que no sé cuál es el corte de Jesús. La tapa de asado. Tapa de asado, que le llaman acá. Bueno, tú la pones a hervir, después la esmechas, como nosotros decimos, la preparas, la condimentas y todo eso. Y te lo pones a la arepa con queso rallado. Entonces, bueno, pelúa es porque en Venezuela, pelúa es como con pelos. Ah, peluda, claro. Peluda, y entonces parece así como el cabello, con las hebritas del queso y la carne. Por eso se le dice la arepa peli. También está la que es rellena con pollo y palta, que a esa se le llama reina pepiada. ¿Ese vendría a ser como el punto justo de tostado? No, todavía le queda un poco. Bueno, hay gente que lo prueba dándole un golpecito. A ver, prueba. No, ahorita no, esto no suena. Ahorita no? No suena, entonces no está listo. Ah, ahí va, ahí va. Bueno, y acá esto vendría a ser de la reina pepiada, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Pollito. Pollito. Paltito. ¿Ustedes le dicen palta o aguacate? Aguacate. Aguacate. Como los americanos, aguacate. Claro. Es más agradable ver aguacate. Me gusta más el nombre ese. Aparte en Venezuela, bueno, yo nunca vi este tamañito. En Venezuela son las grandes. ¿Son gigantes? Sí. Y bueno, cuando vimos esto, como que esta cosita es tan chiquita. Claro, encima es más cara la palta acá. Sí, muy, muy, muy. ¿Allá debe ser barata o...? Allá, muchas de las casas tienen algo de aguacate. Fijo. ¿Y qué le ponemos ahí? Mayonecita. Mayonecita. Y ahí pisamos todo. Lo hacemos con purecito. Sí. Bueno, y una vez que ya tenemos relleno, la arepita la partimos al medio. Sí. A ver. Uy, qué bien. Hermosa. Mirá ese vaporcito. Y ahí le metemos el relleno. Esta es la reina pepeada. La reina pepeada con todo, es una banda. Alto alimento. Lo que me gusta de la arepa es que se hace con maíz, entonces te evitas el gluten, Dios. No es tan bueno del trío. Y acá tenemos la otra, que sería la pelúa. Que sería carne esmechada. La pelúa. Me gusta el acento venezolano. Me gustaría hablar a decir algún día. Quesito amarillo. Es quesito amarillo. Mirá la pinta que tiene eso. Oh, qué hambre que me agarró. Y bueno, la puedes acompañar con cualquier jugo, con café, con leche, con café. De una. Y con bebidas alcohólicas yo no lo recomiendo. De una. No sé cómo sabe. Pero así un juguito de un café con leche. Y es un desayuno, bien sea un almuerzo o también cena. Lo que tú quieras. Sí, normalmente nosotros nos paramos a las 6, 7 de la mañana. Y nuestra mamá no tiene una arepa así tal cual. Para desayunar y salir, fortaleció el trabajo. Qué bien. Bueno, aprovecho gente. Primera vez comiendo una arepa venezolana. Uy, qué pinta. Me gusta la textura. Tiene. Como durita. A ver qué onda. Buena. Buenísimo. Bueno, tú que no desayunas, ¿cómo sería? Cena. Cena. Hoy es cena. Pero, ¿te lo comerías en el almuerzo o no? No sé. Y de desayuno también. Pero, en realidad, la idea de desayuno es como romper con el ayuno. Desayuno. Claro. De eso, vos podés. No, podés a cualquier hora. Podés desayunar a la noche. Ah. Ya. Estás todo el día sin comer. Y está buenísimo. Me gusta la textura de la arepa. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Felicidades. Bueno, y ahora vamos a proceder a la degustación de la segunda arepa. La mechuda. No, no. No era la mechuda. La peluda. La peluda. Pero se le puede decir mechuga también. En talteño, digamos, le mechuda. Claro. No, tiene una... No, está zarpada, gente. ¿Cuánto venden, por ejemplo, una de estas? A ver, ¿qué precios? ¿Quieren decir precios? 150 pesos. 150 pesos. 150 pesos. Es como mucho más barato que una hamburguesa. Y mira la pinta que tiene. Es como buenísimo. A ver qué onda. Está tremenda. Gente, es muy grande posta. Por ahí yo intenté hacerlo con polenta cuando no encontraba la harina. Pero, no sé, el sabor no era así tan lo mismo y como que, a ver, nosotros vamos a hacer muchas arepas y guardamos, qué sé yo, para el desayuno. Entonces, ya la de polenta no se puede guardar porque se pone como muy dura. De verdad. Entonces, por ahí como que ya no me gustó. A mi papá cuando llegó, bueno, él llegó en enero y tampoco le gustaba. Entonces, como que dejamos de comprar polenta. Y bueno, ya cuando descubrimos esta harina que ya está más accesible. Debe ser porque descubrieron, ¿no? Los vendedores que hay muchos venezolanos y que les gusta esta harina y bueno, empezamos a usar esta harina. Muy bueno. 10 puntos, gente. 150 pesos, ¿cuántos dólares ponés? Como para hacer una equivalencia. Es como re poquito, ¿no? Sí. ¿Como 2 dólares? No, un dólar y medio. Un dólar y medio. Sí, más o menos. Si no llega a 2 dólares. Por un dólar y medio, gente, la verdad que te comes alto bajón, ¿no? Si la gente quiere probar una arepa, ¿vos haces envío acá por el centro? Sí, hacemos envío al centro y un poquito más allá del centro. Claro, porque vos te mueves en la bici. Gente, la verdad que la he pasado muy bien con estas arepitas. Creo que la voy a implementar amiguita cotidiana porque está bueno y ya dije lo de gluten. La verdad que es buenísimo. La verdad que la pasé muy bien, muy ricas las arepitas. Así que, bueno, muchas gracias de corazón. Y, bueno, síganlos en su emprendimiento. Sería bueno que prueben los salteños y conozcan lo que es una arepa, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. A ti. Gracias. Y vine a mi barcito cósmico a bajar esta arepita. La verdad que estuvieron una delicia muy recomendable. No olviden de seguir a mis panas. Hoy quedamos que somos panas ya. En sus redes sociales así les pueden hacer pedido de probar un poco de comida venezolana. Que siempre está bueno probar cosas nuevas, ¿no? Si les ha agradado no olviden dejar un me gusta, un comentario, una suscribida. Si no, se suscribieron todavía estaría bueno. Y nos veremos prontito con un nuevo video. Les mando un abrazo muy, muy grande. Adiósito. Miren, hoy es luna llena. Me transformo en hombre lobo.